El señor director de la Policía Nacional nos ha encomendado esta misión, en el cual es brindarle la seguridad necesaria a todos los ciudadanos que quieran llegar a las diferentes actividades, y para lo cual tenemos involucrados 740 miembros entre policías y militares. También estaremos comenzando desde el día de hoy, en horas de la madrugada, en el cual estaremos cerrando uno de los carriles del Trans 450. Siempre va a haber habilitación de vehículos en ambos sentidos, pero uno de los carriles de ambos sentidos va a estar cerrado.